No quisiera caer en un cliché, en ese cliché que dicen que la edad es solamente un número, pero sí nos gustaría aquí en el canal, a través de mi voz, enfatizar algo. Uno hace lo que quiere y puede hacer en el momento en que uno quiere y puede hacerlo. Eso no tiene que ver con la edad, porque finalmente la edad no tiene nada que ver con ese tipo de decisiones que uno toma. Uno hace las cosas cuando quiere hacerlas y uno no está pensando si no tiene edad, porque no ha crecido suficiente, o si ya pasó la edad para hacer o realizar tales o cuales cosas. Creo que eso es un poquito falso, o si no es que totalmente falso. Yo creo que todos debemos hacer lo que queremos hacer en el momento en que queremos hacerlo y que podemos hacerlo. No estoy muy seguro de que querer es poder, porque eso más bien suena como una frase de autoayuda. Hay que reunir una serie de circunstancias, elementos y factores que nos permitan hacer lo que queremos hacer. Y eso se da en cuanto uno empieza a luchar por ello y a trabajar para reunir los ingredientes, las circunstancias y los elementos necesarios para hacer lo que se desea hacer. Pero el punto no es este, el punto es la edad. La edad no tiene nada que ver con lo que uno quiere y puede hacer. Cuando usted quiera hacer algo, amigo estilo gata, amiga estilo gata, hágalo. No importa si usted tiene 15 años o si tiene 70 años. No se preocupe de eso. No es la edad lo que va a definir lo que usted quiere hacer y decir. Porque está en sus manos. Hágalo, simplemente hágalo. Este es su canal de Silocracia. Yo soy Ricardo. Gracias por ver el video.